Muy buenas a los seguidores de Radio Reloj en las redes sociales. Acá en esta puerta que ustedes acaban de ver, está sesionando en sesión plenaria el Parlamento. Hace unos instantes, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, presentó este informe sobre los principales aspectos de la economía en el año que terminó y lo que viene para el año próximo. Gil reiteró su informe que había hecho días anteriores en los que advirtió que la economía cubana hoy tendrá este año un discreto crecimiento y se planifica para el 2020 un crecimiento de al menos un 1%. A él dijo dos frases muy importantes. Al final dijo a más agresión, habrá más unidad, a más bloqueo, más socialismo y lanzó un mensaje para el imperio. Dijo que no podrá detenernos y continuaremos avanzando porque vamos por más. Ahora mismo la ministra de Financias y Precios, Macy Bolaño, está presentando el proyecto de ley del presupuesto para el año próximo. Dentro de un rato vendrá mi colega Dayane Aro a darle más detalles sobre ese particular. Siga con nosotros, que Radio Reloj está aquí en el Palacio de las Convenciones y le informaremos todo lo que usted necesita saber.